¿Dónde está Pepe? ¿Y Gaby? ¿Qué? ¿Dónde está Chester? ¿Qué? ¿Dónde está Tita? ¿Y Tito? ¿Ahora qué falta yo? A ver, háblale a Tito. Háblale a Tita. Háblale a tu Tita. Tita. Ahora háblale a Gaby. Gaby. Ahora háblale a Pepe. ¿Pues dónde está Pepe? ¿Dónde está Pepe? ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias!